Tania, esto me sorprendió a mí, a Lili, a todo el mundo, cuando yo la entrevisté, después de que arrestaron a Larry Ramos la primera vez, que lo dejaron y después lo mandaron para su casa, que ella no estaba casada con él. Todo el mundo pensó que ella estaba casada legalmente. Yo vi la boda, la boda salió en People en Español, la boda salió aquí en El Gordo y la Flaca, cambiaron la boda de un lado al otro, era una boda, no era una boda pequeña, había bastante gente y todo. No, y en medio del coronavirus, o sea, imagínate, gente que de verdad está firmando, todo le ha costado trabajo. Exactamente, fíjate, y ella tuvo que poner la boda en otro sitio esa misma noche, ¿te acuerdas? Pero bueno, yo no sé si esto podría favorecer o desfavorecer en estos momentos a Ninel Conde. ¿Cuál de las cosas? El hecho de que no esté casada legalmente. Claro. Porque como decían estos expertos, si ella estuviese casada legalmente, no tendría que declarar en contra de su esposo, porque la ley de los Estados Unidos te da como ese beneficio, que no puedas declarar en contra de tu esposo si tu esposo está en un proceso legal. Si no estás casada legalmente, se convierte solamente en una compañera, ¿no? Entonces, si las autoridades lo requieren... A ver, pero igual, si estaba ahí, como se piensa o se dice, si el perrito era salió, si la alarma se disparó. Ella es testigo oficial, me imagino, de todo esto, porque ¿quién más? Obviamente. Si solamente estaba Ninel con él en el... Totalmente, y además en el comunicado de prensa que envió su abogado, que es un abogado de Texas, del Paso, en donde Ninel también tiene ciertas propiedades y tiene muchos amigos en Texas que están colaborándole mucho en estos momentos en que está pasando ella tan duros. Este, en el comunicado lo dice claramente, o sea, está tratando de digerir y superar los eventos ocurridos. Es decir, que para ella fue un shock nervioso, para ella también fue muy duro. Imagínate. Y aparentemente, y esto lo creemos también, es que Ninel, obvio, no sabía lo que iba a suceder. Ninel no sabía cuál era el plan que tenía Larry Ramos de escaparse. Ahora, no lo hizo impulsivamente, según tenemos entendido, tampoco Larry Ramos no fue de momento que dijo, ¿sabes que estoy desesperado? Como muchas personas pueden hacerlo, según dicen los expertos, de que está desesperado y si me van a meter 25 años, 35 años, me corto esto y me voy. No, lo había planeado aparentemente. Este hombre, vamos a decirlo, es conocido porque él hace esto. En el momento que está con más problemas, que todo el mundo lo está buscando, busca una persona famosa para que se una a él, hace esta boda como si nada está pasando. Según me dijo Ninel Conde en la entrevista, oye, Ninel, la gente está diciendo que este hombre tiene este problema y tú te casas con él, aunque sea una boda de mentira, y eres la compañera del bueno o no, pero él me decía que todo esto era mentira y que él tenía manera de probarlo. Pero tú crees más a él porque estás enamorada, o crees a Alejandra Guzmán, que perdió 4 millones de dólares, y todas las personas que han perdido millones de dólares. Este hombre yo creo que de una manera u otra utilizó a Ninel Conde, no sabemos lo que pasó después con Ninel Conde y todo esto, pero el hecho es de que yo creo que ya esta cosa va a otro extremo. Si él sabe que ahora es reconocido, que ha salido en los programas de televisión, que se escape, este hombre lo van a encontrar. Se lo van a encontrar. Y va a ser todavía peor, porque como salió en televisión van a tratar de buscarlo más rápido. Es lo que te digo, yo no estoy de acuerdo contigo, porque ahora esto es público por haber estado con Ninel Conde. ¿Qué pudiese haber buscado él con Ninel Conde? Porque ya sabía que estaba en problema por todo lo que había hecho. Yo creo que se enamoró de verdad de Ninel. Yo también creo que se enamoró. Yo creo que en principio, y ahora me dicen las personas allegadas a este señor Larry Ramos que cuando tú te sientas con él, el hombre te envuelve de tal manera que tú terminas creyéndole todo. Tiene una capacidad para manejarte emociones y manejarte tu mente que acabas pensando, sí, lo que este hombre dice es verdad, y le entrego todo el dinero y le entrego hasta mi ropa, lo que quiera, porque te envuelve de tal manera. Ayer le dije, un estafador profesional. Perfecto, perfecto. ¿Tú le crees a la gente así? Yo a lo mejor no, Raúl, pero no me ha pasado. O sea, no me quiero hacer la que daba y salí, me libré de esto. Uno puede decir, no, a mí no me convence nadie porque yo soy muy tío. Entre más hablo así, yo le creería menos. Claro, pero donde te agarre una persona, no Larry Ramos, cualquier otra persona que tiene esta capacidad podría pasar. Podría pasar, Raúl. De que podría pasar, podría pasar. Yo lo que creo finalmente es que él buscó a Ninel Conde para buscar otros clientes, pero se enamoró de Ninel. Pero se enamoró de Ninel. Algo como lo que me hizo mi esposa a mí. Yo quedé enamorado y me calenticé con ella. Le creí todo lo que me decía que va.